Vamos a recuperar otro artefacto. Vamos a ver datos. Tenemos otra parte de lo que es limpieza de Commonwealth que sería despejar el desagüe, no, el desguace de Jalbert Brothers. Pues vamos a hacerla, ¿no? Pensaba ya cambiar un poco, no sé, sería interesante ir a recuperar un poco de basura para la escriba, pero pues vamos a seguir matando bichos, ¿no? Esto se pone divertido. De momento primero vamos a ir a nuestra base. Vamos a ir a nuestra base. Me voy a hacer pobre aquí por andar haciendo este tipo de misiones. Bala del .308 también me la llevo. ¿Cuál otra cargo? Siempre cargo la de 10 milímetros, pero casi no lo he utilizado. Clavo de vía, no tengo esa arma. Célula de fusión, munición del .38, casi nunca cargo esa. Del .45, si no mal recuerdo traigo el revólver, bueno, la pistola, pero pues no sé. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué, pepepepepepe? Ya no supe si lo compré o... Aguántame. Quítate, boca. No supe si realmente compré todo lo que quería comprar. A ver, ayuda, horquilla, chatarra, munición. No, cartucho, escopeta, si ya sabía que no había comprado nada. .38, sí, las compramos. Y las... Confirma el intercambio, sí, perfecto. Vámonos de aquí. Voy a ver si ya tenemos agua, este... Por lo general, toda el agua que se puede almacenar. Miento. Este, se queda aquí en el taller. Vamos a ver, armas, atuendo, ayuda, agua purificada. Eso sí me sirve, para que vean. Me la voy a llevar. Me voy a llevar 20. Con 20 de agua es más que suficiente para una misión. Estimulantes, me los voy a llevar. Y es todo, chapa. Mire, ya tenemos en chapas de ganancia de nuestro... De todo nuestro tianguis que tenemos aquí. Es el tianguis, la pulga. Donde tenemos este, bares, dos bares. Ya tenemos dos bares, ¿eh? Aquí es... En las noches ustedes no lo ven, pero aquí se congrega un montón de gente. Toda la población y se ponen hasta el queque. Bueno, quizá hay que tomarán, ¿verdad? Porque también comen, los voy comiendo mucho lo que son los famosos videos. En fin, vamos a nuestra misión. Vamos a limpiar el desguace de Jalbert Brothers. Ah, que todavía no he llegado allá. Bueno, vamos a ver, no. Lo más cercano es este... Planta de montaja de coverga. Coverga. No me imagino para qué le pondrías una mira telescópica a un revólver. O sea, no tiene sentido. Primero empezar, este... Si se lo llegaras a poner, este... Al momento de disparar, bueno, en la vida real, tendrías un retroceso muy grande. Y el otro detalle es que cuando dispares, este... Tendrías que tener la mira enfrente de tu cara. Entonces, con el retroceso, en vez de matar a alguien, te darías un golpe. ¿Quedarías con un ojo morado si es que no te sacas un ojo? Pero bueno. Esto es un videojuego. En los videojuegos todo se puede ir. Es por lo que me encantan los videojuegos. ¿Qué? Escuché algo. Housework. No te quedes atrás, muchacho. Yo siempre soy más táctico. Antes que la acción, me gusta, este... Ver qué es lo que hay. Porque a veces, este, toca cada cosa. Entonces, prefiero, este... Primero ver qué es lo que hay. Este, matar los que pueda de forma sencilla. Y no meterme en brollos. Contador Gager. Entonces, esto está lleno de necropagos. Uy. Vamos a ver desde acá. Siempre se ve limpe y a la hora, a la hora, el lugar se llena. Pero sí, como si de veras. Como si regalaran pan o una cosa así. Vamos a ver. Cochón para dormir. Basura, basura. Vamos a empezar a llevar la basura desde un principio. Osculeína. Esto no hay nada. No, como una terminal descompuesta. Mierda. Mierda, ratatopo asesino. ¿Qué? ¿Fue todo? ¿En serio? Ay, güey. Aguantame, 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 aguantame. ¿Estás? Rata, ratatopo asquí, ascendente, legendaria. No me jodas. Mierda, ratatopo lo que haya sido. No sé qué, a dónde, a ver. Está la otra. Ja, ja. Desgarrador. Guante de boxeo. Ok. Bueno, me lo voy a llevar. No sé qué hace una ratatopo con un guante de boxeo. Pero no es mi cuento. Carne de ratatopo. Más ratatopo. ¿En serio? ¿En serio? ¿A poco la misión consiste en matar ratatopo? No puede ser. No freguen. A ver. Por ejemplo, mi agüita inventario. Mi agüita. Pues sí, parece ser que sí. Carne de ratatopo. Ratatopo resplandecente. ¿En serio? A ver, déjenme ver. No me freguen. En serio, ya terminamos la misión. Limpieza de commonwealth. Informa el caballero. Ja, sí, ya. El caballero Ruiz. Ok, esto fue tiempo récord. En menos de ocho minutos nos hemos terminado toda esta misión. No me freguen. En serio. Me imagino que la dificultad era estar cazando a la pobre ratatopo. Pero como tuve suerte con el headshot que le di. Con el rifle francotirador. Pues se acabó. Ja, ja. Yo que nomás veo que más podemos llevarnos de aquí y luego ya nos vamos a ver. ¿Qué es esto? Pues parece que sí. Ya fue todo lo que hay en este lugar. Sí, no veo nada más de... No veo nada más de valor. Ah, aquí hay una terminal. A ver, eso se ve interesante. ¿Cómo voy a llevar esto? Esto no sé qué sea. Pero esto está lleno de basura. A ver. Desbloquear avanzado. Ay, no me digan que es solamente para la caja de... A ver, aguántenme. Ok. Afortunadamente le atina esta cosa. A ver, vamos a ver. A ver, en este termino encontrarás la palabra del santo átomo, recibida por el hermano Edmund. Humilde, escribe, seguidor de resplandeciente senda del átomo. Ah, monos, viejo. Qué locos. Ojalá tú que lees esto haya de iluminación que buscas. Bendito seas. A ver, ¿qué es esto? Descubrimiento. A ver, ¿qué mamá es esto? Alado sea el átomo. Nuestro peregrinaje se aproxima a su bin. Él nos ha bendecido con un lugar henchido de su radiante poder. Este sagrado lugar de descanso de Jabber Brothers será nuestra misión, donde habremos de construir un santuario del átomo. Benditos somos de verdad. Qué locos. A ver, salvajes. Seguramente un grupo de filisteos se acerca, boceando promesas de buenas nuevas y exponiendo su mercancía como rameras. Captamos perfectamente su farsa. Aseguraban que deseaban comerciar con nosotros, cuando lo único que tenían para ofrecer eran mentiras y tentaciones. Perseveramos en nuestro deber y bañamos a los infieles sin gloriosa radiación. Ya están con el átomo, ahora y siempre. Uf, qué locos. Gloria al átomo. Dice, oh el santuario, recogemos el poder del átomo en barriles y las máquinas que ahora propulsan los automóviles del antiguo mundo. Somos menos trabajadores, no artistas, pero nuestra devoción puede verse en el santuario. Por fin tenemos un lugar donde podremos reunirnos y rezar a los creyentes. Una pura de locos que les gusta adorar a la radiación por lo que veo. No es cualquier la cerradura. Perfecto. A ver qué hay aquí, chapas, calibre 50, munición de 38, compensador, una pistola interesante. Y algo de revestimiento de plomo. No me topea el loco que dice que adora la radiación, pero ese ya no es cuento mío. Aquí solamente hay un montón de ratas topo ahí, todos hechos bola. Entonces vamos con el caballero de Risa a informarle que ya nos hemos cargado a las ratas topo de este lugar. Aquí se me antoja que debe haber algo interesante. A ver, vamos, bien muchachos, bien. No, no hay nada. Bueno, vámonos. Ay, Dios, como odio cuando me pasen estas cosas. A ver, mapa local, quiero quitar la marca. Por favor, quitar marcador. Perfecto. Pero sí, en menos de ocho minutos terminamos la misión. También. Vamos a pedirle otra misión al caballero de Risa. Porque este es un gameplay demasiado cortito y nomás matamos ratas topos. No, nada del otro mundo. Tal vez lo más interesante sería, o que esta misión es parte de una conexión para otras misiones. Pero, veamos. Veamos. Ok, perfecto. Vamos a ver, caballero de Risa. Ya matamos a tus ratas topo, cabrón. Mira quién ha vuelto. ¿Estará ya limpia la zona? Tienes que preguntarlo, mi chavo. Vamos, para variar lo voy a ponerle otra opción. Eso creo. Creo que ya está todo. Eso no basta. No quiero volver a verte hasta que la misión esté terminada. Hola. Ya era hora de que se te viera el pelo. ¿Estará ya limpia la zona? Sí, güey. Tienes que preguntar. A ver, sí, pues. Afirmativo. Eso es lo que me gusta oír. Aquí tienes la paga. La como un buen es muy grande. Y hay que exterminar a fondo. Si te interesa participar en otra misión, solo tienes que decírmelo. Cuando quieras. Amano. A ver, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Borrarlos a todos del mapa. Necrófagos, sins, mutantes. Simplemente limpiar lo que llamamos hogar. Va, pues, listo. Vamos al siguiente lugar. Tienes los detalles en el mapa. Vuelve cuando la zona esté despejada. Mapa actualizado. Limpieza de Commonwealth. Muelle de la Guardia Costera. Esperaba verte de nuevo. ¿Vamos a recuperar otro dispositivo? Tranquila, mi chavo. Primero vamos a terminar este cuate. Vamos a terminar la limpieza de la Guardia de Lava. Que era Muelle de la Guardia Costera. Y la siguiente misión te la dedico a ti, amor. Pues va, pues. La forma más rápida de llegar muy en la Guardia Costera es a partir de lo que sería el túnel de Pyke. Esta cosa que ya lo habíamos hecho en otra misión. Nos teníamos que recuperar un artefacto para la hermandad, para la escriba. Y deje nada más se encuentre una forma de salir del desnivel. Aquí hay unas escaleras. Por aquí debería haber otras. A ver, vamos a ver. Por aquí está perfecto. Y ni modo, nos va a tocar caminar un poquito a campo traviesa. Vamos a ver si podemos encontrar algo interesante. La otra vez caminando me encontré una chava que me pidió ayuda para limpiar una zona. Básicamente lo que me ofreció fue buscar un avión estrellado. Y que lo que encontráramos ahí íbamos a Michos. ¿Qué es eso? A ver. Necrófagos. Qué asco. Ni siquiera te levantas, mi chavo. ¡Mierda! ¿Dónde está el otro? Estos hijos de su madre asustan. Ya que se acabe la musiquita. Pues ya, ya, ya los maté. El problema es que los necrófagos te encuentras uno y... Nunca vienen solos, ¿eh? O sea, ese es el detalle de los necrófagos. No son muy fuertes, pero... Mierda, ¿qué fue eso? Aquí se me como una parte del núcleo. Como les mencioné, no son muy fuertes, pero si te dejan venir varios, este... Es la muerte segura. A ver, F5, F5, F5. Ah, supermutantes. Bien. Vamos a matar supermutantes. A ver, headshot. Dame headshot, por favor. A ver, headshot. A ver, creo. A ver, creo. A ver, creo. A ver, suponía... Ay, güey. Crossword. Eso, se mató solo. Ay, güey. Hay uno en la parte de arriba, en el techo. No, 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 no. Mierda, mierda, mierda. Puedo cubrirme de los dos. Ok, ya estamos cubiertos. Este... Dejen, tomo mi agüita. Mi agüita jamaica. A ver, un, dos. Perfecto. Vamos a ver, maldito. Estás arriba, ¿verdad? Yo creo que es muy brillante. Dame otro headshot, por favor. Esperen la cabeza, por favor. Ahí estás, ya. Mucho relajo, mucho relajo, a ver. ¿Dónde está el buen de Crossword? A ver, esto me lo quedo. Carne de chucho, como siempre. Más carne de chucho. Aunque esa nunca me la he comido, pero a ver, qué asco. A ver, estos no son el jefe. Por aquí debe estar el jefe, que debe ser alguien bastante pesado. A ver. Ah, esto sí me la llena. Es basura, Crossword. Es basura, pero esto todo vale dinero, Crossword. Tú no ves, tú no tienes visión empresarial. No guarda. Escucho algo. ¿Qué fue eso? La alarma de la servo armadura. Ok, ya se me está acabando la servo armadura. No importa, aquí no hay nada. Basura, basura. No, no es la servo armadura. Es otra cosa. No. 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 ¿Qué se oye? Ah, es esto. A ver, desarmar. No, si sigue escuchando. No sé qué sea la mala verdad. Ahorita vamos a ver qué es. Señor, tenga cuidado. Eso está brillando y no me gusta cuando brilla algo. Aquí es lo que está sonando, a ver. Un poquito menos. Ahorita es sésamo. Ya decía yo. Ah, es una torreta automática lo que hay ahí arriba. No entiendo por qué tener esto bajo llave. No hay nada. Pegamento mágico. Oui, si es. Cuántos pegamentos mágicos son bien difíciles de conseguir. Bueno, aquí no hay nada. Es esa lámpara automática que es lo que nos está sonando cada rato. Vamos a ver qué hay aquí. Botella. Chapa. Más chapas. Un escritorio volteado. Esto es una... Paquete de cigarros. Los cigarros hasta el momento no sé para qué son. Si alguien tiene una idea, por favor, escríbame. Ya tengo un montón de cigarros y un montón de basura que no sé exactamente. Ah, aquí está. Vamos a reproducir. ¿Qué pasó aquí? Un mensaje para Claire Positsky. Hora de planificar las vacaciones. Que te parecen seis semanas en Irlanda. Dublín, la bahía de Goldway, Waterford. Puede que una semana en esa pequeña pensión de Kilkeady. Bien. Bien. Basura. Basura. Más basura. Ja, ja, ja. Este Cold War es todo un loquillo. No sé. Vamos, pero no dijo nada. Nada más estaba hablando de planificar sus vacaciones. Pero fue todo. Reloj de oro. Eso sí nos puede ser de utilidad. Archivador. Bueno, unas chapas. Una basura. Como dice el Cold War. Basura. Basura. Sicario es súper mutante. Aman nada. A ver. Chapa, fusión. No trae nada. ¿Qué es esto? Puerta a desbloquear. Un poquito más. Un poquito más. Sí. Aquí debe estar el premio. Chapa, munición. Perforado. Revestimiento ennegrecido. Brazalete. Armadura. Borra de capitán. Si es que algún día me vuelvo capitán de algo. Este. Ya tenemos aquí este. Mi gorrita. No, pues. No, pues. Miau. Aquí hay algo. Bien. Desbloquear expertos. No puede ser. En serio. A ver. ¿Qué hay aquí? Dice. Caso. Registro de contrabando. Registro de los cinta. A ver. ¿Qué es esto? Registro de los cinta o interma. Tapa actualizado. Entraba de registro de mueve. Situación entrega. Entraba de registro de pruebas. Entraba de registro de pruebas. Es un lugar que hemos encontrado. Pero eso no me interesa. Registro de tráfico. Dice. Objeto. 120 unidades de droga inyectada. Marcadas con el sello de clase. Y de situación recogidas en el puerto de avenida. Ah. Qué droga. Muy bien. Registro de inexistencia de Malaway. Probablemente ya sabemos quién se empezó a drogar con esta cosa. Registro del homicidio. Bueno. Alguien se enojó porque estaban drogando. Transferencia de la gente. Bla, bla, bla. Empapado. Totalmente empapado. Recuperado de la Férez Grae. Situación transferida de agente Janet. Control remoto de la puerta. A ver si puedo abrir la puerta. Abrí puerta. Perfecto. Se abrió la puerta. Entonces para qué era el... No podré con el código. Ah. No me digas que está la puerta que se abrió. Ah. Pues no. Pues miau. Bingo. Bueno. Encontramos una revista. El cuate que se murió aquí dentro. No. Este Cosworth. Estoy bien cínico. Me pregunto si lo podré hackear para que sea menos cínico. En un día de este lo voy a checar. A ver. Servavidas. Basura. Este parece que debió haber sido el premio. Y sí. Hay un montón de droga ahí por lo que veo. Droga. 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 Y más cosillas ahí interesantes. A ver. La puerta la puedo tratar de abrir. No. Solamente a través de terminar. No podré saquíselo. Qué lástima. Bueno. Hemos terminado nuestra misión que era cargarnos este... Todo lo que se moviera aquí dentro de los... Muelles de la Guardia Costera. Igual, este... Son misiones cortitas. Realmente, este... Cargarse todo lo que hay. Sin complicaciones. Vamos de regreso con nuestro... Amigo el Caballero Ruiz. A ver si ya se empieza a portar buena onda con nosotros. A ver. Lo va así. Pues va. Y ahí está el Caballero Ruiz. Vamos a decirle que ya matamos a su... Super... Super... Bueno, va pues sí. Vamos a verles. Vamos a darle bolo. Sí. Impresionante. Sigue así. Y lo mismo empiezo a confiar en ti. ¿Ves? Toma la palabra. Mientras la hermandad esté por la zona. Esas abominaciones no tienen nada que hacer. Si necesitas tiempo para reorganizarte, tómatelo. Cuando estés, avísame. Ok. Todavía no puedo. Vale. Pero recuerda que no podemos permitirnos aflojar con estas abominaciones. Sí, señor. Este vato está bien loco. Bueno, pues también sus misiones están muy sencillas. Simplemente llega, cárgate a todo lo que encuentres y sé feliz. Como siempre. Bueno, vamos a dejar el gameplay hasta aquí. Este... Como siempre, este fue a Marca 85. Espero que se hayan entretenido. Hicimos dos misiones de nuevo del Semper Invicta. Que consiste en... Limpiar territorios. Y, pues, recogimos un montón de basura. Así que, no me quejo. Un gameplay cortito. Y en el siguiente vamos a seguir con las misiones de la escriba. Porque esas parecen ser más interesantes. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima. Amén. Amén. Amén.